Algo que me faltaba decir es que la ruta para llegar a San Gregorio de Polanco, que es la ruta 43, que se abre a partir de la ruta 5, esta ruta 43 es bastante mala, bastante mala. No con cualquier vehículo se llega a San Gregorio porque lo pasás mal. Si tenés un auto pequeño, muy pequeño, de los más económicos, te digo porque yo lo intenté hacer dos veces con un auto así y nada, a los pocos kilómetros dan marcha atrás porque es muy inestable y no, rompés el auto. Ténganlo en cuenta a la hora de elegir. Ojalá se mejore pronto esta ruta.